Lo sé, lo sé. Ahora, aquí, en el escenario de Isla Fantasía... ¡Camela! 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 Ya no puedo sentirla a mi lado, ni su cuerpo ya podré tocar. Ella ya no está. Ella ya no está. Siempre que me acuerdo, yo veo ella. Mis ojos se pierdan el mar, de lágrimas de amor, de lágrimas de amor Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no te había enamorado Sueño contigo, que me has dado, que es que te quiero y no me estás olvidando Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no te había enamorado Sueño contigo, que me has dado, que es que te quiero y no me estás olvidando Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no te había enamorado Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no te había enamorado ¡Suscríbete al canal! Sueño contigo que ya has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Y aunque te sigo queriendo y tú no haces razón Y todos mis intentos me dan un tracazo Sueño contigo que ya has dado Sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo que ya has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo que ya has dado Sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo que ya has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo que ya has dado Sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo que ya has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo que ya has dado Sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo que ya has dado Hola Barcelona Hola Comandante